La jornada comenzó con la explicación de las acciones planificadas en este ejercicio de zona de defensa, en este caso Los Olivos, en la ciudad capital espirituana. Aquí fue argumentada la apuesta en completa disposición combativa y para la defensa de todas las fuerzas por la presidenta del Consejo de Zona. Posteriormente pudo ser visible una clase demostrativa de movilización de efectivos y recursos. Una de las necesidades fundamentales en un conflicto es la producción de alimentos. Por eso la jornada también incluyó una exposición de los principales productos que son asegurados en Los Olivos, zonas de defensa que incluye panaderías, organopónicos, entre otros centros. Asimismo aquí fue visible un ejercicio de reducción de riesgos ante el derrame de sustancias tóxicas. Las brigadas de producción y defensa y unidades de bomberos ejecutaron la acción. En este Día Territorial de la Defensa en Santispíritus también fueron ejecutados ejercicios de tiro defensivo con calibre de combate por parte de las unidades de tropas territoriales, a las que se sumaron clases teóricas sobre preparación de armamento, entre otros fundamentos. Alexei González y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para El Noticiario en Marcha.